también además aquí en la tienda de esta canina están peinando cortándole el pelo a los perritos ofertas que tienen aquí en la entrada y estamos justamente ya concordia y república mexicana quiero darles un nuevo vídeo un nuevo recorrido que hacemos aquí el nuevo anáhuatl esta plaza que vamos a recorrer así es que disfruten el vídeo suscribanse al canal y vamos a darle con este recorrido y bueno nos encontramos en esta plaza justamente estamos detrás de la colonia cerrada de anáhuatl que bueno ya habíamos tenido un recorrido en coche por esta colonia sin embargo esta plaza tiene muy poquito tiempo estamos justamente a un costado o sobre la avenida concordia que también tiene poco tiene poco que que fue se extendió más bien hasta esta zona desde el municipio de apodaca aquí con los límites de san nicolás estamos en escobedo los límites de san nicolás vamos a darle por este lado mira nada más estas tiendas que bueno pues ahora sí que que llegaron hasta estos puntos porque no es muy común verlas no de este lado de la ciudad en el norte hay los salos de luz para los que hacen contenido también deje su comentario de donde nos está viendo saludos a todos los que nos escriben ahí en el canal en los vídeos un saludo para todos ellos vamos a cruzar para acá a dos a aquí también estas estas tiendas se ven muy más allá en el centro de la ciudad de monterrey pero ahora llegan hasta este lado no porque pues ahora si están al alcance de toda la raza que viven para acá para escobedo una tarde muy fresca está pronosticado lluvia para todo el fin de semana inicio de la próxima semana que viene siendo ya que 16 de mayo bien estas estas tiendas también si me ha tocado ver en san nicolás estas tiendas parecidas son tiendas donde venden todo tipo de tela para hacer ropa cortinas manteles y todo y acá también la pusieron de este lado ya se empieza a sentir la brisa de la lluvia en esta tarde son aproximadamente las 5 5 de la tarde cuando estamos grabando este vídeo estamos como les digo justamente entre la calle república mexicana y concordia no recuerdo cómo se llama la colonia que está frente a esta plaza además también es una colonia que tiene algunos años no tiene muchos muchos años tiene poco vamos por acá vamos a entrar aquí están este pues esta tienda de autoservicios también que casi ya está muy al alcance de la gente de acá como les digo cerrada en agua está espaldas de esta de esta plaza comercial que tendrá que como unos tres años más o menos tres cuatro años que que yo la descubrí porque como les digo la avenida concordia también este se abrió hasta la carretera laredo entonces es una buena opción de vial para salir hasta los que van para de aquel lado para la carta laredo y conecta con universidad ya tenemos ahí también uno de algunos recorridos dentro de h&b y estas que son ofertas ofertas o que tienen aquí en la entrada a ver si no nos pesca la lluvia andando acá porque si se pronosticó fuertes tormentas en el área metropolitana de nuevo león un pollito que oye sin duda como le digo pues este si están muy al alcance no de toda esta esta es que ya está muy urbanizado porque yo recuerdo que aquí en cerrada en agua que está a espaldas de la plaza como le digo pues está así como que muy solo y de repente pues abrió la avenida concordia hasta laredo y ahora sí se pues se vio más el incremento de tráfico y de y también de viviendas que se construyó pues se la mira nada más aquí en la tienda de esta canina están peinando cortándole el pelo a los perritos mira nada más que hubo poniéndolos bien galanes como ve mira nada más todo para su mascota que hubo ya tengo un vídeo también en esta tienda porque a Lira nuestra perrita pues aquí le compramos alimento y mucha gente me me comentó cuando hice el vídeo porque Lira tenía un problema de que se le caía mucho el pelo y aquí le compré alimento para que vayan y lo vean por acá es una plaza chica pero sin duda yo creo que tiene lo lo básico y lo que te queda más al alcance no digo para ya no ir hasta allá hasta el centro porque aquí lo tiene cerca como ves deje su comentario ahí de dónde nos ve delele al vídeo suscríbete al canal y también me gustaría saludarte en uno de los vídeos que es aquí fiestas salón de fiestas para los chiquitinos un salón de fiestas que hubo una salita ya que pasó el 10 de mayo así para estrenar ahí a comprarse la mamá no le hace todavía todavía estamos llegando aquí donde se encuentra esta mueblería estamos llegando justamente a la calle república mexicana que como les que como les digo pues está aquí muy cerca colegios concordia miren nada más acá justamente está la colonia cerrada de anáhuac que donde ya tenemos un recorrido vamos a darle para este lado a la hora pico estamos en plena hora pico en escobedo de nuevo león que ahora nos tocó grabar por acá y estamos llegando al cruce con concordia república mexicana y concordia que es la entrada de esta plaza plaza comercial y sin duda alguna si después de que yo recuerdo que ya tenía tiempo que no vienes para acá pues ahora si miren la cantidad de coches que hay de tráfico porque estaba muy tranquilo todo esto no estaba tendrá yo creo que como les digo unos 5 o 6 años que pues se extendió la avenida concordia y se construyeron algunas viviendas y nuevas colonias nuevas por acá estamos llegando ya a concordia estamos llegando ya a concordia se escuchan ahí también los aquí estamos justamente ya concordia y república mexicana uy que paso por acá denle like al vídeo si les está gustando este recorrido déjenos ahí también sus recomendaciones que también las tomamos en lista para organizarnos y lanzarnos a hacer los recorridos que nos sugieran también y también de dónde nos están viendo a dónde les gustaría que fuéramos aquí estamos ya sobre la avenida concordia que ésta va hasta donde miguel alemán y por acá va hasta la carretera la arena no de ya está muy ahora sí que como les digo muy organizado todo ya que las avenidas conectan como le digo se te puede ir derecho y llegas hasta miguel alemán ya justo para salir allá por el aeropuerto Mariano Escobedo y colores importantes también la avenida las palmas que se encuentra aquí muy cerca también igual las colonias fresnos la colonia la avenida cartagena no, 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 no mucho, mucho ahora sí que la ampliación de esta avenida pues sí favoreció a toda la raza que vive por este lado porque como les digo ya conecta muy bien con todas estas zonas aledañas una vez más aquí a la plaza comercial ahí también nada más ya se escucha ahora sí que los relámpagos y truenos muy fresca la tarde muy fresca en esta tarde 12 de mayo que grabamos este video y bueno pues hasta aquí este video ya está lloviendo ya nos vamos porque pues ya se puso ahora así que la cosa muy oscura se pronosticó lluvia así es que estén al pendiente del canal y también de las redes sociales nos vemos a la próxima en un nuevo video si te gustó suscríbete y activa la campana de notificaciones adiós y 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 Gracias por ver el video.